Hola que tal amigos de Noticias del Canal, nos encontramos con la señora Gaby Sierra quien nos va a hablar de una grave problemática que está viviendo con su esposo. Bueno doña Gaby, bienvenida al noticiero y cuéntenos la situación que están viviendo ustedes actualmente en la ciudad de Villavicencio. Sí, gracias. Actualmente mi esposo tiene una enfermedad de un cáncer de laringe y hemos acudido varias veces a la EPS en la que está, EPS Comeba y ha habido un silencio total, un silencio administrativo, no nos han aportado absolutamente nada para que él se recupere. Dado que llevamos seis meses en esta situación, yo quise llamarlos a ustedes porque sé que son un programa que llega a la gente y que habla sobre el sentir de este tipo de cosas que suceden a nivel de salud que nos ocurren a todos los colombianos en este momento yo creo, pero de verdad que en este caso pido mucha ayuda de parte de ustedes porque requiere mi esposo de una radioterapia, la cual se la han negado durante seis meses, hemos tratado de que se la realice. Aprovechemos las cámaras que hay que decirle al secretario de salud municipal, departamental y a la misma entidad que pronto por algún otro motivo no ha ejecutado esta radioterapia, me ha decido, es verdad. Bueno, yo creo que las entidades tienen que estar como muy pendientes de este tipo de situaciones que no nos pase como pasa casi siempre en las noticias que cuando hablan es cuando el paciente se murió tenemos que estar pendientes, las entidades tienen que pasar por estas EPS y pegar una revisada a estas EPS mire, yo he puesto no solo, he puesto el derecho de petición, la tutela, ya no solo tenemos el fallo de tutela que está a nuestro favor ahora en este momento estamos en un desacato de tutela y yo pienso que no puede pasar cuatro o cinco meses sin que alguien vaya y revise qué están haciendo estas EPS. Yo también fui a la Secretaría de Salud, fui también a Super Salud, fui también a la Defensoría del Pueblo y llevo todas estas instancias y cada vez que llega una entidad me dicen que vaya a la otra, pero soluciones no dan. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a aprovechar también, precisamente nos encontramos en la casa donde vive la señora Gaby, tenemos aquí a uno de los hijos. Bueno, noticias del canal conocido que debido a la situación usted tuvo que aprender a prestarle los primeros auxilios a su padre, ¿cómo ves todo esto? Sí señor, pues por falta de respuesta de Comeba y a pesar de haber seguido el conducto regular para este proceso, como familia nos vimos obligados a aprender empíricamente los primeros auxilios y las metodologías que debemos utilizar para mantener a mi papá con vida, las cuales no las están prestando por derecho que él tiene. ¿Qué sucedería donde usted de pronto no hubiese tomado esta iniciativa y la ausencia del mismo Comeba? Pues acá debe estar con él una persona capacitada para atenderlo las 24 horas, si se presentara mi ausencia tocaría invertir bastante presupuesto familiar en una persona especializada, la cual en este momento pues es difícil y es algo que Comeba debería estar cumpliendo. ¿Qué decirle a las autoridades competentes? Más que cualquier otra cosa que tengan respeto por la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, estas eran las palabras del hijo de la persona que en estos momentos está siendo víctima por parte de la salud, en este caso Comeba. Esta es la información de Manuel Ortiz para Noticias del Canal.